Yo llegué en el 2017 en varios puestos de heladería, panadería, en todo, y ahora ya estoy en una empresa formada, constituida. Yo trabajo en la empresa Grana Marketing SaaS, nos enfocamos mucho en seguridad y salud en el trabajo. Yo opté por el programa porque me di cuenta que iba a manejar clientes, digamos debía fortalecer esas herramientas que ya yo conocía, para brindar una mayor atención. El programa me dio seguridad en lo que hago, seguridad al momento de atender, seguridad al momento de decir estoy haciendo las cosas bien, yo me siento una persona estable, me siento una persona segura con herramientas, de que si no es sacada en grana, puedo aplicar a trabajo y decir tengo esta certificación. Si yo estoy segura de lo que hago y hago un mejor trabajo, eso se ve recompensado a nivel económico, por lo que estoy aplicando en mi trabajo, y obviamente eso mejora la calidad de vida de mi familia, de mi casa y de mi hogar. Entonces creo que sí es importante estos programas porque te dan seguridad, te reafirman que sí eres valioso, agradezco mucho al programa Saber Hacer Vale por tomarnos en cuenta como migrantes porque creo que dentro de todo lo hacen para crear un mejor país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!